La representación parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional minimizó las declaraciones concernientes a las amenazas de muerte que emitió contra la oposición el exsecretario de Organización del Comité Directivo Estatal del Tricolor, Mario Cinsún Rascón Inaras, de imponer a Daniela de los Santos Torres en la presidencia municipal de Morelia. Al respecto, la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Local, Adrián Hernández Íñiguez, se limitó a argumentar que Cinsún Rascón no representa toda la estructura del Tricolor y fueron declaraciones personales, mientras que la presidenta de la Comisión de Educación del Parlamento Local, la diputada priista Xochitl Ruiz González, declaró que fue un chascarrillo por parte de su correligionario. Cabe recordar que en plena rueda de prensa, frente a decenas de representantes de los medios de comunicación, el exsecretario de organización del Comité Directivo Estatal del Tricolor, Mario Cinsún Rascón, prometió para ganar la presidencia municipal de Morelia con Daniela de los Santos Torres, los priistas harán desde pegar un botón hasta matar a un cabrón, así lo manifestó. Tal declaración que provocó la molestia generalizada de la oposición ante el clima de violencia que padece Michoacán y la retaíla de asesinatos contra candidatos políticos o servidores públicos en funciones.